Música Barrio Cuba de mi vida, hoy te canto esta canción que se esbrita con el alma, con sangre de mi corazón un barrio de grandes historias, una de firme guancadica que ha forjado la grandeza de Guayaquil y Ecuador son tus hijos barrio cubano, hombres de mucho tesor que trabajan con empeño por el bien de la nación siempre fuiste Barrio Cuba, el más grande expositor de las ferias ganaderas que hicieron grande Ecuador Caraguay y el matadero son parte de tu creación y en las noches de bohemia cantaré esta canción Música Barrio Cuba de mi vida, hoy te canto esta canción que se esbrita con el alma, con pinta de mi corazón Bautizada como Cuba, que inspira transformación Eres tú mi barrio Cuba, la misma revolución El río Cuba, el río Cuba, desde tu misma fundación Barrio Cuba eres mi vida, te agradezco con mi amor siempre fuiste Barrio Cuba, el más grande expositor de las ferias ganaderas que hicieron grande Ecuador y en las noches de bohemia cantaré esta canción Música 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 Música